Chicana jurídica en el Ministerio de Justicia. Sabemos que el día de hoy se oscite la audiencia de la señora Áñez. Con estas declaraciones, el viceministro de Justicia César Siles calificó como chicana jurídica la acción de Yanine Áñez que el pasado jueves despidió a sus abogados en plena audiencia por las masacres de Sencata en 2019. Extraña también al órgano ejecutivo y a las entidades que son parte de este proceso como creyentes que a pesar que ya los haya desvinculado a sus abogados ellos se vuelvan a presentar en esta audiencia para volver a ser desvinculados. Yo creo que es chicanería jurídica, sin embargo respetamos la decisión del juez de suspendir la audiencia. Seguramente él va a designar defensor de oficio. Esta es la segunda oportunidad que Yanine Áñez busca dilatar el proceso en su contra. Recordemos que la primera vez que prescindió de sus abogados fue en la audiencia por el caso Eva. La justicia ordinaria está actuando, el Ministerio Público también, y entiendo que se ha suspendido para el 5 de mayo, donde también haremos el monitoreo correspondiente porque además es un clamor del pueblo de tener ya un resultado en el proceso de Sencata. Se espera la instalación de la audiencia contra Áñez para el mes de mayo, proceso por las masacres de Sencata que dejaron 10 asesinados y varios heridos luego de consumarse el golpe de Estado. Por otro lado, la audiencia cautelar de Luis Fernando Camacho por el caso de Cretazo fue suspendida.